Sí, tuve la oportunidad de estar en Buenos Aires, se lanzó este evento de carácter internacional que es el Ironman 70.3, una competencia que tiene 1,9 kilómetros con aguas abiertas, en este caso son 90 kilómetros corriendo, y después terminan con 21 kilómetros, perdón, sí, 21 kilómetros haciendo running. Por cierto, esta es la cuarta oportunidad que se va a desarrollar en San Juan, bueno, la verdad que emociona ver a muchos atletas que quieren venir a la provincia de San Juan por las características que tiene el hacerlo acá, tiene distintas planicias, el dique lo vuelve loco, tenemos la oportunidad también los sanjuanios de mostrar San Juan a distintas partes del mundo, porque son más de 15 países los que intervienen, el último que desarrollamos el año pasado estuvo realmente maravilloso, donde lo ganó una chica de origen francés, y después un chico de la ciudad de Buenos Aires, digamos, al que fue de hombres, de mujeres y hombres, así que nada, es muy buena y sana ese tipo de competencia, y por cierto, también fuimos a la firma de convenio, en este caso con el ministro del Interior, Lisandro Catalán, porque bueno, teníamos paralizadas viviendas, y hemos podido lograr que un porcentaje de esas viviendas puedan ser financiadas por nación, y nosotros tener después la oportunidad de continuar en el tiempo, o por lo menos seguir continuando nuevamente con otras gestiones que se terminen en su totalidad. ¿De qué planes esas viviendas, gobernador? ¿Procrear? ¿Casativa? No, 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 Procrear, son programas de vivienda nacionales que Nación neutralizó, y bueno, hemos insistido con eso. Patrios que se estaban construyendo y no se terminaron. Claro, se estaban muchas de esas horas paradas, algunas le habíamos puesto nosotros los recursos, porque estaban en un estado de gestación avanzada, pero bueno, con esto lo que estamos haciendo es por lo menos recuperar en algunos barrios, y bueno, veremos después, a medida que va pasando el tiempo, cómo de a poco, aunque sea paso a dormir, pero siempre con el objetivo de poder terminarla.